Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video hice una recopilación de las 20 preguntas más preguntadas y repetitivas sobre buceos. Pero en este caso, en este video, no voy a estar respondiendo yo las preguntas, sino que tenemos la participación de Dayana. Ella va a estar respondiendo esas 20 preguntas más preguntadas sobre buceos. Quédense hasta el final del video. ¡Suscríbete! Siempre es recomendable traer reales, pero si tenés dólares, trae los dólares. Los pesos acá no los acepta nadie. Bueno, comprar un paquete. Puedes tener la suerte de que te ofrezcan un paquete barato y depende el precio, comprarlo o no. Pero lo que casi siempre conviene es vos mismo armar todo tu viaje. Ir fijándote en las distintas páginas, los vuelos, las posadas y lo que te convenga siempre más en precio, comprarlo ahí. Pero casi siempre conviene directamente entrar a la página de la aerolínea o a la página del hotel y comprar de ahí mismo directamente. Y hoy en día con Instagram, con Facebook podés coordinar mucho más directamente con los hoteles o posadas en bucios. No lo sé, en realidad con certeza. Tenés varias ofertas y demandas de hoteles, casas, departamentos. El tema es que si vos venís por primera vez y no conocés bucios, se te va a complicar un poco. El tema de las subidas, bajadas que hay, los morros. Bueno, y al no conocer el lugar y no conocer el idioma, se te puede complicar. Si venís por primera vez, yo te recomiendo que vengas ya con el hospedaje comprado desde tu país. ¿Cuánto se gasta por día? ¿Cuánto se gasta por día? Eso es una respuesta muy amplia porque depende tu bolsillo. Podés gastar comiendo una quenchiña 15 reales o sentarte y comer en el mejor restaurante bucios por 200, 300 reales. Eso lo podés adaptar a tu bolsillo. Bucios tiene una gama muy amplia de precios. La playa más linda de bucios, para la mayoría de la gente, prefiere Joao Fernández. Pero bueno, eso va en gusto de cada uno. A mí, si me preguntás, yo prefiero la playa Docanto del centro, que no es muy concurrida por turistas y es más tranquila en ese sentido. Pero después tenés Joao Fernández y Ferraduriña, Aceda y Acediña, que son de las más lindas. La temperatura del agua siempre depende. Las playas que tienen el agua más cálidas son Joao Fernández, Aceda, Acediña, Tartaruga, las que están todas de ese mismo lado. Ya del otro lado de la península, las aguas van a estar un poco más frías. Muy poco, te diría yo, que hay para hacer. Puedes hacer un paseo de boogie abajo de la lluvia, un paseo en barco abajo de la lluvia. Y si no querés mojarte directamente ya tendrías que irte al shopping en Cabo Frío. Que ahí tenés un montón de cosas para hacer. Bueno, si quieren comer hamburguesas, les recomiendo a Praia do Carioca, ahí a unos metros de la plaza Santos Dumont. En Ruedas Pedras, frente a la iglesia del centro, tenemos a Don Juan, que es un restaurante argentino muy bueno. Para mi gusto, la peor época es venir en la época de diciembre de Año Nuevo. Donde bucios está explotadísimo de gente, el tránsito es un caos, todo está más caro. Y no podés disfrutar como corresponde bucios. Así que para mí, diciembre, la última semana del año, es la peor. Después, todo el año, bucios es lindo. No, no se puede hacer todo caminando. Por ahí podés hacer una parte, sí, pero todo bucios caminando no. Tenés muchas subidas, muchas bajadas, los morros. Y aunque no parezca, vos ves el mapita y parece que queda todo cerca. Pero en realidad no. Hay lugares para salir a bailar a la noche. Tenés por la Orla Bardot Privilege. En Rúas de las Pedras tenés el Club 151. Después, todos los martes hay una fiesta de cumbia que se hace en Vila Rica. Y después, bueno, tenés barcitos con música que también los fines de semana casi siempre están abiertos. Desde el aeropuerto de Río de Janeiro podés llegar en transfer privado, en transfer regular, tomándote un micro del Miluno, en Uber. Tenés varias opciones para venirte desde el aeropuerto a bucios. Bucios es seguro. Podés caminar tranquilo de noche. Podés en la playa meterte al agua y dejar tus cosas en el agua que cuando volvés van a estar ahí y nadie te las va a tocar. Amigos, no se olviden que trabajo en una agencia de turismo, Edinia Tour, una agencia física en el centro de bucios. Ustedes pueden contratar conmigo paseos de barco a Rayaldo Cabo, paseos de barco acá en bucios, paseos de buggy, alquileres de buggy, alquileres de auto. También tenemos transfers. Cualquier consulta o cualquier duda que tenga, ustedes me pueden escribir acá en YouTube o por privado a mi cuenta de Instagram. También les dejo mi número de teléfono para que se puedan contactar conmigo. Si quieren venir a bucios y quieren contratar algún tour, algún transfer, se contacten conmigo. Si venís por primera vez a bucios, el tour que no te tenés que perder es el tour a Rayaldo Cabo, es el caribe brasilero. Y para conocer un poquito más también, el tour de buggy en bucios. Bueno, eso ya ahí depende de cada padre. Porque, por ejemplo, en el tour de Rayaldo Cabo te suben a un barco. De ese barco para bajar a la playa te bajan en un gomón. Y dependen las olas y después también te bajan en la playa, donde no hay sombrillas, no tenés reparo del sol. Entonces, es complicado. Eso ya es al criterio de cada padre. Si, en bucios tenés, en casi todas las calles rubas de bucios, podés estacionar siempre que sea en el cordón azul. Si la patente es de bucios, podés estacionar gratis. Ahora, si la patente es de otro estado de Brasil, tenés que pagar, creo que 4,80 la hora. Y siempre hay una persona en cada esquina que tienen una camisa azul y naranja, si mal no recuerdo, que podés pagarle por adelantado. O te van a dejar un ticket en la ventanilla del auto, que cuando vos te vas, te lo van a cobrar. Y también tenés estacionamientos privados, que los precios pueden ir desde los 20 reales a 50 reales por hora, según la época del año. En bucios tenés las vans, que es lo que más se usa, que vale 4 reales por persona, que van por toda la pista principal de bucios. Bueno, en algunos casos te dejan más cerca de la playa que otros. Después tenés la salineira, que es un colectivo de línea, que se va hasta Cabo Frío o a Radio Aldo Cabo. Y tenés la opción de Uber. La mejor época para vacacionar en bucios, yo creo que es marzo o abril. Por ejemplo, este año, 2023, marzo fue uno de los meses más lindos que hubo hasta ahora en bucios. No llovió ningún día y, bueno, hay mucho menos gente y los días de calor espectacular. Si venís de vacaciones no es ninguna complicación porque estás lleno de argentinos, lleno de chilenos, uruguayos y los brasileros ya están acostumbrados al español. La mayoría obviamente entiende y muchos hablan perfecto el español. No, no tenés que llevar abrigo, pero sí por ahí podés traerte una campera rompevientos o un saquito por la noche o por el aire acondicionado en algunos lugares, pero no hace falta traer abrigo. No, no tenés que llevar abrigo, pero sí por ahí podés traer abrigo.